La candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, tuvo el lunes uno de los actos más importantes de la campaña, ya que tuvo su acto público en la segunda localidad más grande del municipio, que no es otra que Salinas. La localidad castrionese es sin duda la bandera del turismo de Castrillón, y desde la asociación vecinal siempre se ha acusado al Ayuntamiento de tenerla en el olvido, aunque los hechos hablan por sí solos. Salinas es uno de los núcleos más importantes del Consejo, es una zona eminentemente turística, y nosotros la hemos tratado de cuidar, al igual que el resto de las localidades del municipio, yo diría que incluso mejor. Y para la próxima legislatura Izquierda Unida va a seguir apostando por Salinas. En Salinas, fundamentalmente, teníamos un reto fundamental, que era mejorar el saneamiento de la calle Luis Treillar, que se producían inundaciones en esos bajos, y por fin hemos conseguido que la Consejería de Fomento empiece a hacer esa canalización y saneamiento, que va a mejorar mucho todo lo que es el mantenimiento de esa zona, y el abastecimiento y canalización de las aguas. Eso fundamentalmente ya está hecho y habrá que mejorarlo en la zona del campón hacia el área de raíces, pero sería lo que ahora mismo queda, y estamos en conversaciones con la Consejería para que se acabe de realizar. Otro proyecto importante que tenemos en Salinas es el proyecto de los bajos de las viviendas sociales. Hemos empezado a desarrollar, ya está adjudicada la obra a una empresa constructora que va a rehabilitar la sala de estudios y el telecentro, donde se va a ubicar definitivamente este espacio, y en una segunda fase se acometría el acondicionamiento para la biblioteca pública municipal, en la que habría espacios tanto para la población infantil como para la población adulta, y sala de revistas. Y asimismo, en esa zona también planteamos la creación de una sala polivalente en una tercera fase. Es un proyecto de gran escala y hay que ir acometiéndolo en función de la disponibilidad económica, pero el compromiso ya está iniciado y se va a ir realizando en los próximos ejercicios. Aparte de esta, Izquierda Unida construirá una nueva pista de skate, ya que los jóvenes de Salinas han recabado 800 firmas y ya está presupuestada para este año. Se hará la continuación del aparcamiento de Pablo Lalux hasta Los Gauzones. Se peatralizará la calle Villalain. Se creará un punto limpio de autoracaravanas para fortalecer a Salinas como ciudad del surf. Se eliminará la barrera arquitectónica del colegio de Salinas con una rampa. Y finalmente se realizará por fin el acondicionamiento de las colonias de Salinas con la Universidad de Oviedo, para su uso de investigación. Pues como ven, Izquierda Unida sí apuesta por Salinas. Ahora toca que el 24M, los vecinos de Salinas, apuesten por Izquierda Unida. Gracias. 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 Gracias.